Lo voy a buscar igual, que voy a hacerle la consulta a la gente de prensa de Muni, pero solamente veo lo que tú has mencionado. Ok, Cholo Sotil. Y este va a ser un golazo, Alberto. No, pero muy bien Samudio. Porque trata de sorprenderlo, ¿no? Sí, claro que sí, pero no lo sorprende. Claro, es bien por el arquero. Es perfecto, da los pasos que tiene que dar y arriba. Samudio que ya le ha ganado el lugar decididamente a Joel Pinto como titular. Es buen arquero Samudio. Cuidado, aquí le pone Rosa en el área. ¡Guacha, guacha, guacha, gol! ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡Guancaio! Decíamos, lo mencionamos, poco arroz. Desbordó el chileno, el hombre con más asistencia de gol del campeonato. Para ponérselo así al hijo de doña Olga. Para que celebren en casa Aquí apareció Ronald Huacha Para decirnos Huancayo 1, Municipal 0 Gol, apuesta total Para ganar Hay que creer, Huancayo Más puntero que nunca Alberto ¿Cuántas veces ha pasado esto en el campeonato? Llega Rop por derecha Centro y gol de Huacha Pasó un montón de veces, pasó en este partido también Se abre la puerta El partido estaba para tener goles Para cualquiera de los dos Creo que con esto podemos tener todavía más goles en los próximos minutos Adelante el Sport Huancayo Partido parejo, no podría decir Que esta victoria de Marcelo Huancayo Llega perecida, creo que estaba parejo Estaba para cualquiera y por supuesto el partido Está recontra abierto Le digo Hacemos el resumen de goles de Huancayo En el campeonato y son todos así La mayoría, centro y derecha de Rop Llega Huacha Es como... Gracias por ver el video